¡Suscríbete al canal! ¡Venid a venir, hermanos! ¡Ey! ¡Linanos! Oh. Están, ah... huyendo. ¡Una alarma! Solo haría sonar una alarma como esa si aún tuviera mi cuerpo y sintiera que me están desprendiendo de él. ¿Por qué hacen eso por nosotros? ¡Tienen miedo! Me temo que sin duda es una alarma. ¿Por qué se esconden? ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Ey! ¿Podemos hablar un... ¿Es una estatua de Odín? ¿Deben adorarlo mucho aquí? O temerle. ¡Sindri! ¡Hola! Te regresaría tu sorpresa, pero ya sabía que estarías aquí. Tengo algo para ti. ¿Qué pasa, enano? Me alegra haber vuelto aquí al menos una vez antes del Ragnarok. Si estos adoquines pudieran hablar. Entonces tendrían bocas. Sucias y asquerosas bocas. ¿Te importa si veo tu arco? Uy, hace tiempo que deberían sustituirte. ¡Ay! Aprovechar la sensibilidad estructural... ¡Au! De ciertos materiales a las vibraciones sónicas es algo... ¡Ah! ...que he querido probar desde hace tiempo. Gracias por... ...probar finalmente. ¿Qué será esta vez? Paciencia. Me parece que es mejor ver esto. ¡En acción! Allí. Apunta esa puerta de ahí. Pero antes de soltar... ...sí... ...squiafa. Squiafa. Squiafa. ¿Ah? Bueno, en verdad no esperaba que perturbaras a la mitad de los bichos raros en Iremely. ¿Cómo ibas a ver que estaban ahí? ¡Ah! 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 Buena suerte. ¡Papola! ¡Pudazo! ¡Papola! 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 ¡Andreus! ¡Listo! ¡Tu cuchillo! ¡Juntos! Eso estuvo difícil. Mantente en guardia. Podría haber otros. ¿Crees que ese Drake es el que mató al primero que hallamos? Sí, pues sí. Fue su propia agresividad la que los mató a los dos. ¡Suscríbete!